hola ya han empezado a bajar las temperaturas así que ya podemos marcarnos un cocido como os podéis imaginar hay mil versiones y yo voy a hacer una de una receta de santa y santa maría de la escudella y carondoya son un montón de ingredientes que vamos a ir cocinando por tandas lo primero que hacemos es bridar la ternera el pecho de ternera y la gallina para que conserven la forma durante la cocción después vamos a dorarlo todo junto con los huesos de espinazo chorrito de aceite y lo dejamos a fuego medio hasta que coja color por todas sus partes después hemos dorado el pecho el espinazo y el jarrete y ahora vamos a dorar la gallina yo creo que con media y más que suficiente porque luego la carne de gallina no es que sea la más rica y su función es básicamente darle sabor al caldo añadimos unos 10 litros de agua y lo ponemos al fuego primero a fuego fuerte y cuando rompe a hervir lo dejamos a fuego lento ya veis que también hemos añadido el hueso de jamón que no hace falta dorar y que va a dar un punto salado mientras vamos a hacer las pelotas en un bol ponemos la carne picada de cerdo la carne picada de ternera el perejil el ajo bien picado picada de ternera el huevo el pan rallado sal y pimienta lo mezclamos todo bien y formamos las pelotas y las reservamos para enharinarlas justo antes de meterlas en la olla. Cuando el caldo lleva una hora al fuego, añadimos el tocino, la oreja y el morro los rabos de cerdo el costillar y los garbanzos que han estado en remojo toda la noche. Y si los queréis tener bajo control, pues mejor en una rejilla. Es fundamental que vayáis retirando las impurezas durante toda la cocción y van apareciendo casi constantemente. Media hora después, es decir, cuando ya lleva una hora y media en total, vamos a añadir un ramillete con perejil, apio y puerro. También añadimos una cabeza de ajos o dos pequeñas, las cebollas, un clavo de especia y pimienta en grano. Podemos probar para ver cómo está de sal, pero se puede rectificar al final. Y lo dejamos una hora y media más. Cuando el caldo lleva tres horas, lo escurrimos, reservamos todos los ingredientes y el caldo lo distribuimos en tres ollas. Enharinamos las pelotas y las añadimos en una de las ollas, junto a las butifarras. En otra de las ollas, vamos a cocer las patatas y las zanahorias. Y pasados diez minutos, añadimos también la col troceada y en la tercera, diez minutos antes de servir, añadimos los galets. Las carnes estarán unos veinte minutos, las verduras una media horita y los galets hasta que estén al dente. Y para servirlo, pues como más os guste, podéis separar la sopa de galets, es decir, la escudella, por otro lado las verduras y por el otro la carne, y que cada uno se sirva como le guste. Bueno, ya veis, me he buscado ayuda, porque con esto no hay quien acabe. Ya he probado y está riquísimo. A ver si os animáis. Que vaya bien. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!